... Después de Spa y más de un mes sin carreras, el Superstars vuelve a presentarse y se prepara para definir el final de campeonato que será aquí en Valelunga, muy cerca de Roma. Y luego, la semana que viene, en Perguza, en Sicilia, habida cuenta de que se tuvo que cancelar la carrera que estaba prevista en Yacarta. Valelunga siempre ha sido un imán para el público y hoy, este fin de semana, no es la excepción. 33.000 espectadores se dieron cita para ver las dos carreras del día domingo que veremos hoy en este espectacular autódromo en el cual también se lució el amigo Carlos Alberto Reutemann cuando corría a Formula 2. Varios pilotos llegan con chances al título, Vito Antonio Luzzi y Johan Christopherson con Mercedes y Audi, respectivamente. son los grandes candidatos. Este circuito de 4.085 metros fue inaugurado en 1959. Es un circuito muy veloz, un circuito en el cual el Superstars se presentó por primera vez en el año 2004 y correrá dos carreras este fin de semana. Y el Superstars se presenta con varios cambios. Giancarlo Fisichella con la Maserati número 1 reemplazará a Mika Salo, que estuvo presente con este auto en Monza y en Spa, pero de acuerdo a la política que adoptó Maserati van cambiando los pilotos y todos con pilotos de renombre. Su compañero de equipo, Mauro Cesari, como siempre estará con la Maserati número 2. Vito Antonio Luzzi llega como puntero del campeonato con el Mercedes-Benz AMG 63. Andrea Bacci reemplaza a Luigi Ferrara en esta carrera. Johan Christofferson viene de hacer muy buenas carreras en Spa y viene en ascenso, tanto él como su auto, que cada vez rinde mejor y a medida que llega el fin de año es más candidato. Gianni Morbidelli viene con la intención de repetir lo hecho en Spa para definir en la última y próxima carrera de la temporada. BMW y Tom Biaggi siempre son candidatos, aunque no han ganado todavía en este año. Gavellini y Smith dejaron sus butacas en esta carrera para ser ocupadas por Max Mugueli y el debutante Giovanni Burton. Los Jaguar XFR de Max Pigoli y Dominio Ferrato tienen un buen ritmo y potencia, habiendo ganado la octava carrera del año que fue en Muguelo. Y la gran estrella de este fin de semana es este Mercedes AMG 63 Coupé, que está presentándose en este fin de semana por parte de Caldarola, como para hacerlo madurar como auto de carrera durante las dos carreras que quedan en esta temporada y si así ir el año que viene con grandes chances. Andrea Larini con el 99 y Camilo Zürichner son los protagonistas siempre con sus Mercedes Benz en este cóctel que nos ofrece el Superstars. Novedad para nosotros es esta Lexus ISF, para el jovencísimo y debutante Mikel Effacci. Otros tres BMW completan la página con Walter y Carlo Meloni y el experimentado Gianni Giudizi, como para ir tomando cuenta de quienes estarán. Vito Antonio Luzzi nos dice, obviamente tengo un gran respeto por Giancarlo Fisichella, físico, es uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 de la historia y me hace muy feliz poder competir con él en este circuito. Hemos sido compañeros de equipo y muy buenos amigos. Y en esta pista, seguramente con diferentes autos compitiendo, nos daremos un gusto más. Es que quiero que podamos tener un gran show sin contactos y haré lo posible para que sea lo más limpio posible. Obviamente está tratando de ganar el campeonato. Giancarlo Fisichella nos dice, me gusta la categoría y este campeonato obviamente. Va a ser difícil dado que tuve contacto con el auto recién en la mañana de hoy. Necesito algo más de tiempo para poder sentirlo. Primero, la impresión es agradable. Necesito mejorar el setup un poco más, pero el puesto 7 en el primer entrenamiento me da expectativas como para estar un poco más adelante en clasificación. Y aquí tenemos a la Coupé AMG 63, debutante en esta carrera. Simplemente presentada como para, como te decía, para ir mejorándola y haciéndola madurar como auto de carrera. Pero al igual que el RS5 de Audi, es la nueva tecnología, es la nueva generación de autos que se viene en el Superstars y que veremos el año que viene. Caldarola que fue candidato al título en varias oportunidades. Ahora está con un medio más moderno, con un medio más aerodinámico y seguramente será gran candidato en lo que será la temporada 2013 que tendrás aquí en PowerSport. Con esas espectaculares imágenes del Superstars presentándose en Vallelunga, estamos en nuestro segundo bloque del PowerSport del día de hoy aquí en el Garage TV. Y el Superstars que tuvo a los Audi, a los tres, absolutamente imbatibles en clasificación. El cuarto fue Vito Antonio Luzzi y Giancarlo Fisichella pudo ubicarse finalmente dentro de los Top Ten, pero los Audi hicieron la diferencia fundamentalmente porque con el de Tracción 4 tienen la posibilidad de traccionar mejor, de transmitir mejor la potencia al piso. Pero vamos a ir compartiendo la grilla, ¿te parece? 33.000 espectadores, como te decía, se presentaron y se hicieron presentes para ver al Superstars Series en esta antiúltima fecha, que tendrá en primera fila a los dos Audi de los más jóvenes, que son Christopherson y Schuffler, 23 y 18 años respectivamente. Toda la juventud y la potencia, por supuesto, para poner los autos ahí delante. Gianni Morbidelli le espera a la espalda con toda su experiencia. Al lado de Elvito Antonio Luzzi, que tiene que seguir recuperando puntos. En tercera fila, Tom Biaggi y Francesco Cini con el Lumina, que tiene un nuevo motor desarrollado en Australia por la gente del V8 Supercar. En cuarta fila estarán Mugeli y Bertón, debutando y muy bien ahí adelante. Camilo Schuffler y Fisichella en la quinta. En la sexta, Caldarola haciendo debutar a la Coupé AMG con Piero Meloni. Mauro Cesari y Andrea Larini, muy retrasado. Y finalmente, Ferito y Pigoli en la octava fila. Y ahí nos vamos ya en este velocísimo circuito de Vallelunga. Con los Audi adelante, un poco desacomodada la grilla. Andrea Larini, que va por el pasto tratando de pasar algún auto. Y en definitiva, el pelotón completo que se acerca a la Curva 1. Con una muy buena, impecable largada de Vito Antonio Luzzi. Y aprovechando toda la potencia y la fuerza que tiene el AMG 63. Pasó a los dos Audi que habían largado en primera fila. Y ahora tenemos a Vito Antonio Luzzi delante de Christopherson, Schürgner y el amigo Gianni Morbidelli. Muy buena largada, insisto, de Vito Antonio Luzzi. Y muy mala largada de Cini con el Chevrolet Lumina. Nos subíamos a la Coupé BMW de Tom Biagi. Que viene ahí peleando con Camilo Schürgner. El BMW por afuera, el Mercedes por adentro. Mientras van desarrollándose los primeros kilómetros de esta primera carrera del fin de semana. Bloqueo de Vito Antonio Luzzi. Que tendrá que cuidar los neumáticos. Que es algo con lo que siempre sufren la mayoría de los autos. Pero especialmente los Mercedes. Mientras Andrea Lalini, con un pequeño toquecito, lo saca del camino a Francesco Cini, lamentablemente. Cini que había largado en tercera fila. Andrea Lalini que había largado en octava. Evidentemente la más alargada del Chevrolet Lumina. Está apagándose en este lugar. La parte interna del circuito en donde Francesco... Perdón, en donde Vito Antonio Luzzi sigue tratando de mantener y de defender la punta. Pero ya el RS5 le ha puesto el auto por adentro. Y Johan Christoffersson, 23 años de talento. Que ya ganó las carreras que se corrieron en Imola. Este año hizo la victoria en ambas. Es por el momento el puntero. Y de esta manera se pone al rojo vivo el campeonato. Porque primero y segundo son los que están arriba. Creo que es simplemente cuestión de tiempo para que Vito Antonio Luzzi tenga que hacerle lugar. Tanto a Schoffler como a Morbidelli. Y ya lo ves acá en la frenada. Obviamente viene pegando el campeonato. No quiere tener ningún tipo de problema. También Camilo Schussner. Ahí vimos la trompita naranja del Mercedes. También está ahí el compañero de equipo de Andrea Larini. Y este jovencísimo piloto con el Audi rojo y gris. De solamente 18 años. Es el segundo de esta primera carrera del Superstars en Vallelunga. Simplemente será cuestión de tiempo que Gianni Morbidelli también lo pase al Mercedes. Tienen una diferencia notable los Audi y Miralo durante la carrera en cuanto a cómo transmiten la potencia al piso. Toquecito de por medio. Gianni Morbidelli ha quedado delante del Mercedes de Vito Antonio Luzzi. Tenemos ahora un 1, 2, 3 para Audi. Camilo Schussner ya está detrás del Mercedes AMG oficial. Y los 3 BMW, tanto el de Tomás Viaggi, número 3, como el 4 y el 6 de Mugueli y Bertón, que están debutando esta carrera, están ahí adelante y son protagonistas. ¡Qué lindo Curbón! Con un cambio alto. Y vos fijate que había salido mejor pisado el BMW de Viaggi. Sin embargo, se recuperó el Mercedes con tantísima potencia que tienen estos AMG 63. La gente del Superstars ha logrado evidentemente una gran paridad. Y esto, me parece que acá vamos a tener zafarrancho de combate con Max Spigoli, que venía por la tierra más rápido que lo que se viene por los gris. Afortunadamente nadie se cruzó en el camino. Y ahora sí, Tomás Viaggi ha pasado al cuarto lugar, lo ha pasado a Camilo Schussner. Y atrás de él vienen los dos que están debutando hoy. Y obviamente con hambre de victoria, el paragolpes trasero del Mercedes de Vito Antonio Luzzi, totalmente roto con el toquecito amable que le dio el amigo Gianni Morbidelli, por el cual, en este momento, lo están informando que tiene un pase y siga. Haciendo el pase y siga Gianni Morbidelli pierde todo lo hecho hasta acá, pierde el 1, 2, 3 para Audi y lamentablemente también seguramente sus chances por el campeonato, porque al no sumar en esta y estar sumando mucho, tanto Christopherson primero como Vito Antonio Luzzi en este momento tercero, sin duda alguna Morbidelli pierde muchísimo. El paragolpes trasero de la MG63 que se va desprendiendo y Tomás Viaggi que va oliendo sangre, tratando de quedarse él con el tercer puesto de esta primera carrera y sumar puntos importantes para BMW que, como te dije al principio de nuestro programa del día de hoy, ha sido protagonista, sin embargo no han sido contundentes y ganadores como lo fueron en la temporada pasada, cuando vos y yo compartíamos precisamente también el Superstars. Camilo Schussner haciendo otra carrera realmente muy buena, superando a su compañero de equipo Andrea Larini con el Mercedes número 99, el otro Mercedes que tiene la trompa naranja. En la punta lo hemos perdido de vista a Christopherson, también hemos perdido de vista a Tomás Schoffler, los dos más jóvenes del parque, que con su RS5 están haciendo una diferencia importante, porque como te dije, traccionan mucho mejor, transmiten más rápido la potencia al piso, y era cuestión de tiempo, como te decía Tomás Viaggi, que con apenas un toquecito, un aviso, está diciéndole ya a Vito Antonio de Luzzi, de que viene con un poquito más. Luzzi defendiéndose todo lo que tiene y con lo que no tiene también, con el auto por el medio de la pista, tratando de aprovechar la potencia de su AMG, pero evidentemente, como ha pasado en todo el año, y también lo veíamos en las carreras del año pasado, los Mercedes sufren mucho el desgaste de los neumáticos, y los neumáticos, la cantidad de neumáticos es muy limitada en el Superstars, con lo cual es fundamental la puesta a punto, que sí ha logrado precisamente Christopherson, que va a largar, que va a ganar, te decía, esta primera carrera con Tomás Schoffler, ahí nomás los dos RS5, primero y segundo, muy bueno lo del BMW M3 de Tomás Viaggi, en el tercer lugar, finalmente cuarto, fue Vito Antonio de Luzzi, que de esta manera, suma puntos importantes, pero pierde la punta del campeonato, que lo tiene en este momento, por supuesto, primero a Christopherson, finalmente fue Christopherson, Schoffler, Viaggi, Vito Antonio de Luzzi, Camilo, Schoffler, Mugeli, Bertón y Fisichela, los ocho primeros que invertirán la grilla, para la segunda carrera, que veremos en un ratito nada más, también a 16 vueltas. Música 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 Fisico, largando en primera fila del lado de la pole, por haber llegado octavo en la carrera pasada, como sabés, en la segunda carrera del día, se invierten los ocho primeros, con lo cual, hay, seguramente, acción en pista garantizada, Fisichela y Bertón en primera fila, Mugel y Camilo Schuchner en segunda, Vito Antonio de Luzzi, y Tomás Biagi en tercera fila, mientras que Tomás Schoffler y Christopherson, estarán en la cuarta, los Audi tratando de venir para adelante, lamentablemente, Morbidelli ha dejado de ser protagonista, Schuchner y Fisichela, Caldarola, Meloni, ahí hay un error, Fisichela está largando en la pole, Meloni te decía, en definitiva, atrás de ellos, Cesare, Larini, Ferlito, Pigoli y Morbidelli en última fila, se ha alargado la carrera, ahí nos vamos a las últimas 16 vueltas, de este fin de semana, en Vallelunga, la punta para la Maserati, cuatro porte, de Giancarlo Fisichela, físico que se está luciendo delante de los romanos, atrás hay toqueteos de todo tipo, que te puedas imaginar, como siempre te digo, en las carreras, en las primeras vueltas, fundamentalmente, uno no viene por donde quiere, sino que viene por donde puede, y si no, pregúntale a Vito Antonio de Luzzi, que lo han mandado para afuera. Tomás Biagi viene recuperando de nuevo, ha tenido Tomás Biagi, un auto realmente muy bueno, los BMW han funcionado muy bien en este circuito, y creo que la gran, lo que te está demostrando que han andado también, es que dos debutantes, como es el caso de Mugelli y de Bertón, han clasificado realmente adelante, han sido protagonistas, en la punta, toqueteos de todo tipo, mientras que Cesari se va afuera, Vito Antonio de Luzzi, que se viene tocando con Giancarlo Fisichella, la punta, mientras tanto, ya es para Tomás Biagi, en definitiva, estamos viendo una segunda carrera, realmente buena, con estos V8 Superstars, autos potentísimos, que conservan la forma de la carrocería original, no te voy a decir que son de calle, pero muy parecidos, mientras tanto, a Fisichella, lo están mandando para atrás, como a Gordon Maratón, no es un auto para estar ahí adelante, lo está llevando con su talento, únicamente, y lo atendió a Camilo Zürger, se la puso en el medio de la puerta, insisto, el auto no está para estar ahí adelante, por lo menos no, con la experiencia que tiene físico, arriba del auto, y se está defendiendo con lo que puede, hubiera necesitado seguramente, unas 30 o 40 vueltas más, como para ponerlo, un poco a punto, mejor para él, mientras tanto, desde atrás, Morbidelli está viniendo, rapidísimo para adelante, Camilo Zürger, que fue a los boxes, y la punta, en este momento, me parece que sigue siendo para Tomás Viaggi, que ha hecho una pequeña diferencia, insisto, en Morbidelli, que ha hecho realmente las cosas muy bien, Tomás Viaggi viene primero, pero atrás de él, en la chupada, escondido abajo del alerón, viene el RS5 de Christopherson, mientras vemos aquí el abandono definitivo, de Tomás Zürger, que tuvo realmente un fin de semana muy bueno, el orden hasta acá, si lo estuve revisando bien, es Bertón primero, Vino Toño Luzi segundo, Mugueli tercero, Christopherson es el que venía cuarto, atrás de este BMW, escondido abajo del alerón, por eso yo me había confundido, Fisichela, quinto lugar, Tomás Viaggi sexto, y Tomás Schoffler, en el séptimo lugar, el Audi que sigue siendo para adelante, con mucha presión por sobre, Vino Toño Luzi, va para afuera, agarra un poquito la parte peraltada, está muy bueno, esa parte peraltada, en la salida de la curva, fíjate que bien que se recupera, como para que no se pueda meter adelante, el amigo Meloni, y Schoffler que también, sigue pasando autos en este momento, peleando con Tomás Viaggi, y con Giancarlo Fisichela, este chico de solamente 18 años, está tomando clases de manejo, y de competencia, con dos grandes maestros del volante, mientras tanto, el que está sufriendo el fin de semana, es Vino Toño Luzi, con su Mercedes AMG, potentísimo, pero que no tiene nada que hacer, contra la atracción integral, del Audi RS5, un poco menos potente, un poco menos pesado, pero con la atracción integral, transmite la potencia al piso, de manera notable, y ha sido, un grano, fíjate vos que bien, que se recupera el Mercedes, a base de potencia, recupera dos autos, sin embargo, al momento de doblar, la curva se hace a la derecha, y tiene que levantar, Vino Toño Luzi, Bertón primero, ya está segundo, Cristofferson, poniendo presión, sobre el BMW, debutante en esta carrera, Gavellini, que le ha dejado el lugar, para esta carrera, a este piloto italiano, que ha hecho las cosas, realmente bien, porque se ha mantenido en la punta, hasta este momento, en el cual Cristofferson, con el RS5, vuelve a quedar primero, tal cual fue en la primera carrera, del fin de semana, para volver a hacer el doblete, tal cual lo hizo en Imola, y quedar como puntero del campeonato, para la carrera que será en Perguza, y que en Pagosport, te propondré, la semana próxima, será la final del campeonato, que habitualmente, se iba a hacer, precisamente en Yacarta, y aquí, devolución de gentileza, de lo que fue la primera carrera, Francesco Sini, versus Andrea Larini, estuvo realmente suave, Francesco Sini, después de cómo lo atendió, a domicilio, Andrea Larini, en la primera carrera, del fin de semana, la Maserati, cuatro portes, Giancarlo Fisichella, que viene con algunas partes, de la carrocería, que le están faltando, sin duda alguna, son las huellas, de lo que fue una durísima carrera, y que viene para adelante, realmente bien, y que ha largado en última fila, pero con un ritmo demoledor, es Gianni Morbidelli, muchísimas horas arriba, de los autos de carrera, muchísima experiencia, lo veíamos el año pasado, cuando corrió un par de carreras, y lo hizo ganar, al Porsche Panamera, un auto realmente fantástico, que lamentablemente, no tuvo continuidad, dentro de la categoría, hasta acá, se va definiendo, la segunda carrera, en este circuito, realmente lindísimo, y muy veloz, con cubas penaltadas, como vemos en el fondo, y Vito Antonio de Liuzzi, que ya viene sin gomas, tratando de llevar el auto, por donde puede, aplicando la potencia al piso, un poquito antes, de lo que te indica la física, pero tratando de mantener, atrás de él, al BMW de Mugeli, pero, me parece que es simplemente, una cuestión de tiempo, para que también pierda, la posición con él, ya lo ves, se pasó un poquitito, el Mercedes ya no está, con los cauchos que necesita, como para mantener, a los autos atrás de él, y va perdiendo posiciones, una a una, los próximos serán, seguramente Schoeffler, y Tomás Biaggi, que viene de atrás, y Vito Antonio de Liuzzi, que como ves, ya no lo puede llevar, lamentablemente para él, está poniendo muchísimos puntos, en cuanto a lo que será, la definición del campeonato, en Pergusta, la semana que viene, en donde sí o sí, necesitará sumar, algo más, que Christopherson, que se está imponiendo, en las dos carreras, de este fin de semana, en este momento, ya debe estar puntero, de la carrera, delante de Bertón, y de Mugeli, los dos, BMW, que debutaron en esta carrera, y que realmente hicieron, un papel maravilloso, se está terminando la carrera, un Superstar, que nos ofrece carreras, en pelotón, contacto de auto a auto, autos realmente maravillosos, de más de 500 caballos, de potencia, que mantienen, la forma original del auto, y que no deja de ser, una categoría de turismo, para autos, muy potentes, V8, pero que mantienen, la carrocería de fábrica, mientras Tomás Viaggi, se pasa un poquitito, y por supuesto, Gianni Morbidelli pasa, le dice, gracias, y sigo sumando, te decía, tienen la carrocería original de fábrica, un V8, de cualquier modelo, que se fabrique, de la marca, y todos los demás, partes mecánicas del auto, son de la marca, o sea, son de Mercedes, son de Audi, son de Macerati, de BMW, o de Lumina, o de quien sea, pero en definitiva, la categoría, es una categoría de autos de turismo, y no una categoría de siluetas, esto es importante recalcarlo, pero volvamos a la carrera, mientras, Tomás Schoffler, viene poniendo mucha presión, sobre Mugelli, para tratar de quedarse con un podio, y vemos parte de los 33.000 espectadores, que se hicieron cita, en Valelunga, este fin de semana, muy cerca de Roma, un circuito que como te decía, se inauguró en 1959, en donde también, el Ole Reutemann, le pudo mostrar, a los que pudieron ver las carreras, en los años 70, como andaba de rápido arriba, del Formula 2, Schoffler, Morbidelli, atrás del BMW, de Mugelli, que está tratando de defenderse, con un accidente, mientras, Christopherson, va por la segunda bandera, cuadros del fin de semana, BMW, será seguramente, el segundo de manos de Bertón, pero el RS5, con los espejos amarillos, se quedará con la segunda victoria, del fin de semana, muy bueno, lo de este chico, jovencísimo, de solamente 23 años, Bertón, segundo, y Mugelli, tercero, completaron el podio, para BMW, Tomás Schoffler, con el RS5, delante de Morbidelli, con el mismo auto, mientras que Tomás Biaggi, fue sexto, o sea, los tres BMW, los tres Audi, en los primeros seis lugares, Vitoriano Luzzi, finalmente fue séptimo, físico, fue octavo, pero recargado, a partir de un toque, quedó en el decimo primer lugar, en definitiva, el Superstars, pasó por Marlelunga, nos dio un muy buen espectáculo, desde ya te digo, que lo vamos a tener también, en Power Sport, el año que viene, pero me parece, que si, dejan seguir corriendo, a los RS5, con tracción integral, va a ser robo esto, o va a pasar, lo que pasó, y te lo voy anticipando, para la próxima carrera, en Perguza, donde, le dieron muchísimo, lastre a los Audi, para de alguna manera, volver a equiparar, un poquito la categoría, después de que, los Audi han hecho, papeles tan importantes, durante esta temporada, que está terminando, y donde, Cristóferson, y Vitoriano Luzzi, definirán el campeonato, que los tiene, con diez puntos de diferencia, a favor del RS5, 175 sobre 165, de Cristóferson Luzzi, Tomás Biaggi, tercero con 147, mientras que Gianni Morbidelli, ya prácticamente sin chances, con 120, es el cuarto, Larini quinto, Gabelini sexto, Cini, Schoffler, Max Pigoli, y Johnny Herbert, que corrió, un fin de semana, con la Maserati, completan los diez primeros, del campeonato, con estas imágenes, me despido, te mando un fuertísimo abrazo, la semana que viene, se la seguiremos poniendo, toda aquí en Power Sport, por el Garage TV, con lo que será, el Superstars, en Perguza. ¡Permaná! 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 ¡Permaná!